Porque consideramos que es importante tener justamente las precisiones que vos mencionabas, atento que estamos ya cercanos al primero de diciembre y como bien sabes, el turismo, las decisiones sobre turismo no se toman de un día para otro, son decisiones de tipo familiar donde tienen que encuadrar posibilidades, fechas, compromisos, etc. Entonces, estamos necesitando, es importante que sepamos esto a la brevedad, de manera tal de sentar las bases del turismo de verano, que viene ya complicado obviamente por todas las problemáticas que conocemos. Entonces la idea es no generar más incertidumbre, tratar de aclarar el panorama respecto a cómo va a funcionar con tiempo, con el mayor tiempo posible. Y bueno, de paso también ver con respecto al tema de cómo va a funcionar, en el sentido de las restricciones y todo eso, pidiendo que sin dejar de darle importancia a los sanitarios, como siempre hemos expresado, considerar otros elementos que permitan realmente que sea interesante viajar, poder hacer el turismo que todos estamos esperando. Si condicionamos demasiado la avenida de los turistas, obviamente va a ser un elemento que no va a facilitar su viaje. Así que en torno de eso es un poco el comunicado y el pedido que hacemos al gobierno de la provincia. Y con respecto al tema de protocolos, pensá que nosotros desde junio que tenemos ya los protocolos conocidos, aplicados, en funcionamiento, y lo que estamos necesitando es la gente, estamos necesitando a la gente justamente, la visita, en la gastronomía, los comensales, en los bares, los que van a tomar el café, en los hoteles, los que vienen a hospedarse. Entonces no hay problema desde el punto de vista de lo que es la atención, ¿no es cierto? Lo que significa la puesta en escena de los protocolos y del funcionamiento de los establecimientos que están reclaros y tenemos el convencimiento, y en la práctica la realidad nos dice que tampoco se han dado situaciones de contagio. Entonces la verdad es que no tenemos preocupación por el tema normativo en el sentido de los protocolos de establecimiento.